Si soy lo que hago Me vuelvo mentira Y no es nuestra esta vida Ser hoy es un riesgo de extrema valía Ser hoy ser despierto o seguir sin vida Ser hoy es semilla de un nuevo día Ser hoy en tiniebla ser luz Ser la guía Si hago mi cuento y soy el que soy Y hago lo que siento Mi ser tendrá flores, raíces Y si el viento se lleva No se es cierto Me vuelvo mentira Y no es nuestra esta vida Ser hoy es un riesgo de extrema valía Ser hoy ser despierto o seguir sin vida Ser hoy es semilla de un nuevo día Ser hoy Ser hoy Me vuelvo mentira Y no es tu estrés de olvidar Ser hoy es un teso de extrema valía Ser hoy no sientes bien, ser hoy sin vida Ser hoy es un teso de extrema valía En tinieblas ser luz, ser la guía En tinieblas ser luz, ser la guía